¡Ganó el Cáceres! ¡A la Liga de Aceres! ¡Hanó otoño! Hey, ¿sabías que el H suena? ¡Dos mil! ¡Hers! ¡Con el Cáceres! ¡Como! ¡Como, hey! Pertinembros unidos son Cáceres Pertinembros unidos son Cáceres Pertinembros unidos son Cáceres Bueno, buenos días, gracias a todos por vuestra presencia Como habéis visto, en primer lugar, hemos firmado el convenio, renovado el convenio, más bien renovar el convenio con el Instituto de Tecnología Central de Fone Que sigue colaborando con nosotros un año más, al cual le agradecemos su colaboración Creo que es importantísimo para nosotros, como siempre hemos dicho, que todas las empresas cacereñas nos apoyen Porque es bien para el deporte y bien para Cáceres, ¿no? Y bueno, agradecerles que estamos aquí otra vez para seguir un año más luchando por nuestro baloncesto Y en nuestra ciudad También nos han cedido el local para hacer una presentación Que esperamos que sea la última de este año De nuestro pivo, digamos, fuerte pivo titular que podemos tener Que es Bailas Jugador que viene de una escuela de las mejores de Europa, la escuela lituana Entonces, lleva de una experiencia grande en Lituania Ha jugado en equipos importantísimos de allí, hasta incluso en la selección Entonces, creo que es un jugador con mucha experiencia, con mucha clase Y que nos va a dar un salto, yo creo, que necesitábamos Y esperemos que Bailas, pues, nos lo dé Por mi parte, darles la bienvenida Welcome Y nada, espero que nos dé todo lo que tiene Que creo que es muchísimo Y con su ayuda, pues, demos ese salto Que quizá todavía nos falta un poquito Y se integre pronto en el grupo Que falta nos hace para ya darle el nivel Que creemos que puede tener el equipo este año Por mi parte, nada más Como digo, darles la bienvenida Y que nos dé todo lo que tiene Que es muchísimo They want to know about why you signed here And your first feelings in the first practice this morning Signed because I know this man This one of the reasons And today practice was good I feel not bad, my shape is also not bad And I hope I can help the team to win Pues, las sensaciones no han sido malas Se ha encontrado bien Porque se encuentra en forma Dice que poco en forma Digo que se encuentra muy en forma Viene de entrenar 5 y 6 horas al día En el último mes Y que se encuentra bien Y espera poder ayudar al equipo A ganar partidos lo antes posible ¿Qué puede aportar el equipo? ¿Qué puede aportar el equipo? ¿Cómo puedes ayudar al equipo? ¿En qué manera puedes ayudar al equipo? Primero, puedo ayudar en defensa Y puedo correr para el pass break Y tomar las rebounds Y escoger las leyes Lo primero, absolutamente ayudar al equipo en defensa Es un jugador muy inteligente en defensa Segundo, correr bien el contraataque Un jugador muy rápido en las transiciones defensa-ataque Tercero, poder hacer entradas y canastas tras rebote Y por último, ayudar en el apartado del rebote Que es otra de las especialidades que él tiene ¿Alguna otra pregunta para Baira? ¿Algún video visto al equipo jugador? ¿Algún partido de este año? ¿Habéis visto algún juego o algún video de nuestro equipo? ¿O algo sobre esto? Antes de venir aquí, he probado este equipo He visto estos videos Y jugando estos juegos Claro, mirando ese juego y perder Y sé un par de chicos en este equipo Evidentemente, como todos los jugadores lituanos Pues ya antes de venir aquí Se informó, miró Ha visto nuestro último partido El partido que perdimos Y conoce a un par de jugadores ya de la plantilla Con los cuales se informó antes de venir aquí Llamándoles por teléfono Simas y Kaspar, se imagino Claro Habló directamente con los dos ¿Es especial venir fuera de Lituania Porque en su carrera larga Es un momento para él ¿Es algo especial? Porque después de su carrera larga Aquí en Lituania Y venir a España por la primera vez ¿Es especial para ti? ¿Tienes ese sentimiento? Claro, algo diferente Pero creo que todo va a ser bien Porque me da todo lo que necesito Y tengo dos chicos que hablan en mi lengua No hay problema Ah, pues que claro Que sabe que es importante Que es especial Pero que se siente tranquilo Que cree que va a venir todo ok Porque se siente ya automáticamente arropado Por personas que conoce personalmente Que ha tenido contacto con ellas Y eso ya te ayuda inmediatamente A la adaptación Que nos cuente que en aquella ha dicho Simas Sobre todo ¿Qué Simas dice a ti sobre el equipo? No, no Alberto No dice nada de mí Es de Simas Solo cosas buenas Que todo lo que le ha dicho Le preguntó por el entrenador Le ha preguntado por la ciudad Yo os lo digo porque ya me lo ha dicho Él ha mirado en el mapa Cáceres Lo que era Cuando ayer hablábamos del patrimonio De la humanidad Él ya se había informado Incluso del rodaje de Juegos de Tronos En la ciudad Bueno, como hacen estos jugadores Se informan No vienen a un mundo no real Ellos saben lo que hay Ok, primero Evidentemente darle las gracias a Baidas Por haber confiado en nosotros Yo estoy extremadamente contento De que Baidas haya aceptado El venir a jugar con nosotros A Chulabay Y eso es lo primero Baidas ha sido un jugador Que desde el primer momento Pensamos en él Pero él tenía contrato hasta ayer En un equipo lituano Y había que respetar eso Entonces eso es lo primero Dar las gracias a él La llegada de Baidas Automáticamente provoca La salida de Marcus Kennedy Con el cual declaramos Nulo y sin efecto El documento que hemos firmado con él Y repito Nulo y sin efecto La decisión fue tomada hace unos días Por mi parte Cuando no tenía comunicación con el jugador Llevaba 5 o 6 días sin tener comunicación Y el viernes Lo último que me pasó Es que me enviaron una esquela De una prima No sé si es una No lo sé He buscado en internet Y me he encontrado de todo Bajo este nombre Y cuando me llegó la esquela Pues evidentemente dije Hasta aquí hemos llegado Pidiéndome que venían Tres días más tarde Y demás Voy a explicar bien la situación Cuando él va a venir Firma, firma con nosotros Estamos de acuerdo El día anterior al coger el vuelo El primer vuelo Nos cuenta que tiene Un problema muy grave De bullying con su hija Ya lo podéis escribir donde queráis Y decir donde queráis No hay nada que ocultar Y yo le creo Ellos me mandan Una situación de Una situación incómoda Para una niña Él perdió un hijo Tiene una vida difícil Y entonces yo le creo Y nosotros establecemos Una relación diaria O casi diaria De comunicación entre los dos Y llegamos al acuerdo Que él viene el día 16 Porque me dice Que el día 16 Él ya tiene todo Para poder venir Sin ningún problema Y yo le digo a Roberto Hay que aguantar hasta el día 16 Porque el chico Pues no puede venir hasta el día 16 Mientras tanto No nos quedamos parados Porque a lo mejor Otros clubes Se hubieran parado Y nosotros no nos paramos Nosotros decidimos Fichar a Ali tú Porque Baidas tenía contrato Hasta ayer Y no me quería encontrar Con un problema De falta de jugadores Como le sucede a otros Ali viene Viene con un contrato Temporal de un mes Y nos echó una mano Evidentemente El martes pasado Lo pasamos mal en Oviedo No por el partido Sino porque tres horas antes No teníamos el transfer Y a veces cuando decís Un jugador está descentrado o no Nosotros sabíamos Lo que estaba pasando Se nos había prometido El sábado Que el lunes teníamos el transfer Cuando se firmó Pero el lunes no llegó el transfer El martes no llegó el transfer Y el martes a las cinco de la tarde Había tensión Por nuestra parte Y del jugador Porque no podía jugar En aquel momento La situación de Marcus Pues que de repente Desde mi última comunicación Desaparece de contestarme O de leerme mensajes Durante seis días Y ya soy lo suficientemente hábil Como para cuando una persona No me contesta O no lee mis mensajes Durante días Entender que algo va a pasar Y cuando sucede Este viernes por la noche Que repito Recibo Algo que no es Ni presentable Y luego hago indagaciones Por internet Bueno pues No tengo ninguna duda Que no podíamos esperar Ni un día más Por muchas razones Y como Baidas Era un jugador Que nosotros queríamos Que ya habíamos pensado en él Que por razones De que no llegábamos De que no encontrábamos La solución Pues estuvimos a esperar Pues no hubo ningún momento Él lo tenía muy claro Quería venir Nosotros queríamos venir Y también agradezco Que desde su club lituano Tuvieran la deferencia De no hacerlo jugar ayer Él podía haber jugado ayer Sabiendo que El antes de ayer Perdón que hoy es martes Es que ayer fui a Madrid Y ya no he despido Y el antes de ayer Nos lo hicieron jugar Un poco por deferencia A nosotros Con lo cual A Rimautas Cáuquenas Le tengo que dar Agradecer Y a Rimas Curtinaitis Que yo trabajé Como más ayudante Que tuvieran la deferencia De no poner en riesgo Que pudiéramos incorporar A Baidas Bien Y viene en muy buena forma Porque ha estado Este mes Entrenando 5 o 6 horas Entonces Esta es la secuencia ¿Tú crees que va a hacer El rol de Timo El es Está sobradísimo Y así lo pongo Y lo puedes poner En mis palabras Baidas Baidas es un jugador Respetadísimo En la liga lituana Y yo te voy a poner un ejemplo Muchos de los jugadores Lituanos Que vienen a España O que han venido a España No son capaces De encontrar El agujero O el hueco En la liga lituana Y Baidas Durante 12 años Ha jugado Al máximo nivel Se ha formado En una de las principales Escuelas de baloncesto Como es El Zarguilis Caunas Y lo conozco Desde que tenía Pues 17 años Y vino a jugar En mi torneo En Villa García Y también puedo decirlo No es la primera vez Que he intentado Fichar a Baidas Con lo cual Para mí No es la primera vez Que he intentado Que Baidas Estuviera cerca De donde Yo estoy Con lo cual Me alegro De que hubiera aceptado Pues venir al Cáceres Y también Pido un poco Que entendamos La situación Hablando de eso Me gustaría Matizar tres cosas Me he quedado Muy sorprendido El domingo Con el partido Contra Alicante Muy sorprendido Soy de fuera Tengo la última experiencia En Palencia No tiene nada que ver Con esto Y me quedé sorprendido Con el poco Apoyo Que sentí Desde las gradas Hablo desde mi perspectiva De director deportivo Y director general De un club No hablo del número Que eso entiendo Que es algo Un proceso Que tiene que haber Pero sí Que no encontré El apoyo Que sentía En otros sitios A nuestro equipo Veo que en las redes Los Foros Los tuiteros Se exceden Pero que luego Cuando esto se transmite En la cancha Y en la grada Eso no existe Y el equipo Y yo entiendo Que esto nos pasa A todos los equipos Necesitamos ayuda No cuando las cosas Van bien Sino cuando las cosas Van mal El martes Nosotros estuvimos En Oviedo Y el público Arropó a Oviedo Como lo hace siempre Entonces Sí que me gustaría Pedir a la gente Que primero viene Y que segundo Nos apoya Que se vuelque Con nosotros Los partidos Son muchas veces Arriba y abajo Hay momentos buenos Y momentos malos Pero honestamente Se escucharon A doce personas De fuera Cantar cuarenta minutos Y nosotros Si no es porque Vicente Ponía el micro Y decía Cáceres Cáceres Aquello no arrancaba Y espero que sea Un algo Puntual Pero si me gustaría Que yo que soy de fuera Y este rato De analizar Todo lo que veo En el club Y me estoy encontrando Todos los días Cuando levanto La alfombra Un problema Esto pues me dejó Sorprendido Y sí me gustaría Pedir que Sintiéramos ese apoyo Y lo otro Nosotros tenemos Una cantera Numerosísima Tenemos más de 550 chavales Entre dos clubs Ahora mismo Y creo que Lo lógico Ya que nos han pedido Apoyo Ya que el club Los está arropando Les ayudamos En muchas cosas Es que ese apoyo Al equipo principal Lo tenemos que notar Y me gusta Deciroslo hoy Porque Si queremos ser Un equipo De Leboro Bueno Potente Fuerte Que aspire A muchas más cosas Pues estos son Dos asuntos Que a mí Desde la dirección general No la deportiva Que con Baidas Estoy tranquilo ya Pues me preocupan Por el futuro Del equipo Y no creo No creo Que haya que esperar A ganar O a meter un triple Para apoyar Los aficionados Son aficionados Por ese motivo Que te ayudan En los momentos En que lo necesitas Pues yo siempre Lo he entendido así Y lo he sentido así En Lituania En Eslovaquia En Palencia En Rusia En todos los sitios Donde he estado Y si me gustaría Que aquí también Lo hubiera Pero entiendes Que en la primera Esté preocupado Con la temporada Antiflutosa Con las vidas Venidas La falta de La mexicana Que no llega Las lesiones Y tal ¿Entiendes la preocupación De un lado medio Que va al Palacio A ver primero Lo único que no vino Fue un jugador 15 días Que ha sido el jugador Que tenía que venir Que no ha venido Pero el club No se ha parado nunca Porque el club Primero buscó Una solución temporal Que no costara al club Me las he buscado He ingeniado Para que no costara al club Y automáticamente Cuando sucede algo El club reacciona Desde que yo he llegado Yo no sé lo que pasó antes Durante tres meses Antes de mi llegada Pero desde que yo he llegado Yo te puedo asegurar Que el teléfono suena Desde las ocho de la mañana Hasta las doce de la noche Con miles de cosas Y la preocupación Del aficionado ¿Cuál es? La que se vive En ese mundo paralelo De la realidad O la realidad es Tenemos nuestro equipo Y tenemos que salir Entre todos En ese equipo Entonces No sé No sé La pregunta Cómo respondértela Porque La preocupación Es que nos faltaba Un jugador A todos los equipos Le falta un jugador A todos los equipos Hay un día que tienes Dos bajas Una lesión Es decir Esto es algo Como lo que Vamos a tener que convivir Toda la temporada O por lo menos Esto nos va a pasar Más veces Porque Pues el martes Fuimos sin Caspars Y Pablo se estaba recuperando Y no teníamos a Lee Y no teníamos a Baidas Y no teníamos a Marcus Pero Oviedo También las tenía así Y esto es algo que Si vamos a estar esperando A que estemos En el momento dulce Todos Eso es lo que me sorprende ¿Sabes? Y si eso es una No sé El análisis que tú me dices Pues me hace Dudar No, yo por eso Igual que te pregunto Pues te contesto Como un buen gallego Que me hace Me hace Me hace dudar En esa circunstancia Es que Cáceres Quiere va a un cesto Venti negros unidos Son Cáceres Venti negros unidos Son Cáceres Venti negros unidos Son Cáceres Venti negros unidos 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 Venti negros unidos